Luego de buena pachanga de tres días como en los pueblos, donde la presencia de Luis Miguel llamó la atención, Michelle Sala reaparece en redes sociales con este mensaje cortito. Brindemos por los nuevos comienzos. Y seguramente hace referencia a situaciones en su vida, como en su matrimonio y todo lo que ha venido pasando. Está la expectativa de saber si Luis Miguel posó para la revista que le dio un billete por la exclusión, yo creo que sí. Yo digo que no. No, yo tampoco. A mí me dijeron que no porque el trato... Ah, bueno, ya tiene. Sí, según me dijeron no porque el pacto y el trato fue directo con Michelle Sala. Si la negociación hubiera sido con Luis Miguel, pues también tendrían que haberle pagado. Va a salir en fotos, pero no en la portada y no va a ser el protagonista. La protagonista es Michelle Sala. Qué bueno, porque está absolutamente eclipsada esa boda con la presencia de sus papás. Bueno, ayer estaba escuchando que de repente presentaban, no, es la boda de Luis Miguel y yo no era la boda. A mí me pasó. El otro día dije la boda de Luis Miguel y dije, ay, ¿por qué? Claro, es que, bueno, no, ella sí no puede, o sea, es Michelle Sala, le ha ido muy bien, pero pues ante Luis Miguel, ¿quién no se rinde? Claro. ¿No? Y la presencia y va a llegar y no va a llegar, es un artista de talla internacional. Entonces, digo, realmente, pues le puso el toque a esa gran boda. Y se sabe manejar, ¿eh? Se sabe manejar. ¿Cuántas fotos crees que salga, en cuántas fotos crees que salga Luis Miguel en este reportaje? No, yo digo una, ¿crees? Yo digo una. Yo digo cinco. Cinco. Yo pensé cinco también. A ver, si no les pago un café. Oye, si ya de por sí nos debemos café. Ah, ustedes me den un café, si no ya estamos a mano. Si no ya estamos a mano, ándale, ¿por qué no lo hemos pagado? Yo creo que por lo menos cinco. Sí, yo también. Yo creo que por lo menos. Y tú una. Yo digo una. Ok, acuérdense para que así empatamos de cafés. Oigan, se rumora, cambiando de tema, que Isabela Camil demandó a una plataforma por usar su nombre en la serie de Luis Miguel sin autorización. Eso pues ya hace tiempo. ¿Qué opina de esto su esposo Sergio Mayer, quien por cierto cayó en algunas contradicciones? Sergio Mayer dijo estar dispuesto en apoyar a su mujer si es que desea demandar a una conocida plataforma de películas por internet. Hace unos días se desató el rumor de que Isabela Camil buscara pelear el 40% de las ganancias que dejó la serie de Luis Miguel por el uso no autorizado de su imagen. Yo a mi mujer la apoyaría en todo lo que me pide, en todo lo que quiera, por supuesto, que la apoyaría en todo lo que ella necesite y quiera, claro. Sea mi mujer o no, yo creo que cualquier persona, cualquier persona que su imagen y su nombre sean utilizados sin su autorización, no tiene nada que ver si es tu esposa o tu hija. Yo creo que hay temas legales y que no tienen por qué pasar, no tienen por qué pasar sobre los derechos de nadie. Aunque cayó en contradicciones.